A mí me gusta ver a la pambina, como una mami que es de esa nota. A mí me gusta ver a la pambina, a la gente que yo la pongo una jerarita loca. Los charros bolivos, oye el maludo, me pasa lo bueno, ahí te vuela. Me gusta ver a la pambina, a la gente que yo la pongo una jerarita loca. ¡Coco! ¡Coco! Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. ¡Ay, Luli! Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. ¡Coco! Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. ¡Coco! Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. ¡Coco! Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Y dime si yo es verdad, me diga mucho mejor. Música Loli Oye Loli Saca Fede